Y sí, ya sabéis que hace unos días vivíamos una situación de violencia relacionada con el fútbol con la muerte de un hincha ultra del Depor, ¿verdad? Bueno, pues han ocurrido cosas, como que por ejemplo hay otras dos personas que han sido apuñaladas después de celebrarse un partido de fútbol, ha sido en Barcelona. Dos seguidores del Paris Saint-Germain han sido apuñalados anoche a la salida del Camp Nou, tras el encuentro que disputó su equipo contra el Barça. Según un acompañante de uno de los heridos, los agresores, que por cierto algunas informaciones decían que no vestían ningún tipo de bufanda o de color identificativo con el Barça, eso sí, uno de los acompañantes ha asegurado que gritaron visca el Barça. Dice esta persona, el testigo, no nos robaron nada, solo iban a pegarnos. Los Mossos de Escuadra han abierto una investigación para tratar de identificar a los autores de ambas puñaladas. Y hay otra noticia, y es que el temido frente atlético, este grupo que estuvo relacionado con la muerte del hincha ultra del Depor, ha reaparecido. Además lo ha hecho en Turín, durante el encuentro entre la Juventus de Turín y el Atlético de Madrid. Y atención, porque realizó el saludo fascista. El Atlético de Madrid reaccionó. Anoche anunció que va a solicitar a la policía que identifique a los aficionados para proceder a su expulsión, si son socios, y para impedir que vuelvan a entrar en su estadio. ¿Qué está pasando últimamente con el fútbol y el fenómeno de la violencia? ¿Qué hay que hacer con este tipo de símbolos, de gestos, de grupos, como el frente atlético, como otros? Vamos a poner más datos. El ser humano es uno de los pocos animales que no aprende y repite una y otra vez los mismos errores, por muy fatales que sean ayer, sin ir más lejos, y tras dos semanas en los que continuamente se ha hablado de la violencia en el fútbol y en el que, recordemos, una persona fue asesinada, tenemos que dar cuenta de una nueva agresión camuflada por una supuesta pasión deportiva. Los Mossos de Escuadra han informado que dos seguidores del Paris Saint-Germain fueron apuñalados a la salida del Camp Nou tras el encuentro que disputó su equipo contra el FC Barcelona en partido de Champions. El primer incidente se produjo alrededor de las 11 de la noche en las inmediaciones del Camp Nou cuando un ciudadano francés que salía del partido fue abordado en plena calle por dos individuos vestidos de oscuro y con pasamontañas que lo hirieron de arma blanca. La víctima, que iba acompañada de otros seguidores del PSG, tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario donde continúa ingresado aunque fuera de peligro. Algo más tarde y a poca distancia del primero, se registró otro incidente de características similares. Tres jóvenes que también salían de ver el partido fueron asaltados por varios individuos. Una de las víctimas resultó herida de arma blanca y también tuvo que ser trasladada a un centro hospitalario de donde ya ha sido dado de alta. En medio de la polémica sobre la expulsión de los ultras de las gradas, recordar que este pasado martes durante un encuentro entre la Juventus de Turín y el Atlético de Madrid, el frente atlético, lejos de poner freno a sus acciones, mostraron su habitual actitud provocadora así como su extenso ramillete de enseñas nazis, al igual que practicaron sin bochorno alguno el saludo romano o nazi. El pasado mes de abril, el presidente de la Liga, Javier Tebas, quien hoy mismo, por cierto, ha declarado Vamos a por ellos, presentó una novela escrita de su puño y letra titulada El fútbol no es así. Pues a aplicar el ejemplo ya. Francesc Perarnau es subdirector del Mundo Deportivo. Francesc, buena tarda. Hola, buena tarda, buenas tardes. Me gustaría saber si tenéis algún dato más acerca del apuñalamiento de dos hinchas del Paris Saint Germain ayer en Barcelona, en Barna. Bueno, por el momento no, Mossos Descuadra, el único comunicado que ha hecho es que investiga los hechos, pero sin que por ahora se pueda aclarar más que lo que han dicho los testigos en este caso, los pocos testigos presenciales, que la verdad es que no han aportado mucho más que eso, que fue una cosa muy rápida, que duró nada, ni diez segundos, incluso el propio compañero de uno de ellos, un ciudadano francés que habla bastante bien español porque reside aquí, lo ha explicado esta mañana y él tampoco es capaz de ir más allá de lo que ya sabemos todos. Los agresores iban precisamente, según los testigos, a agredir, ¿no? Al final tenemos dos apuñalamientos. Francesc, ¿los agresores se pueden identificar con algún grupo ultra relacionado con el Barça o con el fútbol? Bueno, eso es lo fácil, ¿no? Por la situación, por el momento, por la circunstancia, porque eso está justo a 100 metros del camp, no justo delante de un bar donde suelen concentrarse los seguidores más radicales históricamente, y entonces lo fácil y lo relativamente, digamos, la primera pista lleva a pensar que es eso, ¿no? Lo que pasa es que es un hecho como muy singular, ¿no? Muy extraño, muy poco habitual en este sentido, porque lo que sí puede pasar es que haya una reyerta, una especie de que pasa un seguidor o alguien le dice algo, los ánimos tan calientes, esa gente que está en el bar normalmente no entra en el campo, sino que se pasa en el partido bebiendo, etc., etc., pues eso puede, y de hecho ha habido alguna vez algún tipo de incidente así, pero claro, eso fue como un asalto, ¿no? Un asalto relámpago, ¿no? Por lo que explica el testigo, es decir, sin mediar ningún tipo de provocación ni de acto que pudiera conducir a una situación así. Francesc, ¿hay ultras, hay grupos ultras relacionados con el Barça? Porque todos recordamos, Laporta, por ejemplo, fue un pionero en decir stop, tolerancia cero contra los ultras, echó a los boixos nois. A día de hoy hay nuevos grupos. Sí, a ver, todos estos... No, mira, yo te explico, todo esto es como muy tabú y se hace mucha demagogia con estas cosas, ¿no? Es decir, te hago por ejemplo el caso de Laporta y la secuencia de los hechos, ¿no? Él, por ejemplo, a Laporta los boixos lo votan, lo votan y están con él y le animan el día de la votación y de hecho habían tenido los boixos un enfrentamiento con el otro candidato, con Lluís Basán, ¿no? Entonces era un tiempo en que con estos grupos más o menos se pactaban cosas, ¿no? Es decir, se pactaban pues entradas, se pactaban cosas de estas. Y al final pues con ellos no hubo acuerdo y hubo pues un distanciamiento y una situación, digamos, de tensión provocada porque además varios, digamos, militantes de aquella época que eran un subgrupo de boixos llamados Casos, estuvieron implicados en un caso de drogas, en un caso muy sonado, etc. Y al final se abrieron los pendientes, pero tú fíjate, en 11 años el Barcelona ha echado a 5 socios por comportamiento violento, que digamos que es una cifra muy baja, ¿no? Porque digamos que este tipo de gente no actúan dentro del campo, no son socios, no son del club. Pero, Frances, perdóname, porque me dices, es una cifra muy baja, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que no hay violencia, no hay violencia dentro del campo. No hay. Claro, que es donde los clubes pueden actuar, donde los clubes tienen, digamos, la autoridad o la capacidad de actuar siempre bajo la dirección del coordinador de seguridad que los pone la Liga de Fútbol Profesional. Los clubes donde pueden actuar es dentro del campo y dentro del campo se toman todas las medidas que son necesarias y se expulsan los socios que tienen un comportamiento... Bueno, pues fuera, quien los puede identificar, quien los puede identificar es la Policía Nacional o los Mossos de Escuadra denunciándolos a antiviolencia, ¿vale? Que es como... que para eso está la ley. Lo que pasa es que la ley lleva 20 años hecha y no se aplica. Y aquí, esto sí que es grave. Es decir, los cuerpos policiales, claro, los cuerpos policiales conocen exactamente dónde se reúnen, quiénes son, dónde están los peligrosos, saben sus movimientos, los tienen identificados, pero ellos han de denunciar... ¿Y actúan o no actúan, Francesc? Porque Barcelona ni el Atlético de Madrid... ¿Actúan o no actúan? No actúan. ¿Por qué? No actúan, no actúan. ¿Por qué? Pues porque de toda la vida, y ya no hablo de Boixus Noix, sino hablo de Frente Atlético, de Ultrasur, hemos visto símbolos nazis, cantos nazis, es decir, todo tipo de insultos, vejaciones, cosas que están perfectamente tipificadas en la ley del deporte que castiga estas cosas. Lo que pasa es que no se ha actuado. La Liga de Fútbol Profesional no ha hecho nada en 20 años, absolutamente nada. Entonces ahora lo que han hecho es poner gente ahí a mirar y a escuchar, que esto no tiene ningún sentido, porque las leyes están y se puede actuar, pero no han actuado. Y ahora se encuentran con que el monstruo es muy grande, es muy grande, tiene mucha influencia y hay clubs, pues sí. Sí, perdóname, es que lo estás relatando perfectamente, pero claro, escuchando tu relato, la pregunta es, aunque sea dura, pero no se ha hecho nada en 20 años a pesar de que ha haber una ley. Francesc, ¿ha tenido que haber un muerto para que las cosas se muevan? No se ha hecho nada. ¿Pero ha tenido que haber un muerto? No se ha hecho nada. Claro, claro, claro. Entonces han salido la Liga de Fútbol Profesional y algún político extraviado a decir que hay que acabar con esto y hablo en concreto del señor Tebas, que es un señor que lleva muchos años en el fútbol, sabe lo que está pasando. Conoce perfectamente que estos grupos se han iniciado, a ver, los ultrasursos no los han tocado en 20 años. No los han tocado. Al frente alético, todo el mundo sabe que hay gente peligrosa. No, no, perdóname, tú sabes perfectamente que aquí vivimos este tema y el de las muertes relacionadas con el fútbol de una manera especial. Conoces el caso de Aitor Zabaleta, o sea, quiero decir, ya hace más de 10 años que movió el seguidor de la Real, además a manos de un agente ultra. Y eso, entonces también hubo un muerto y no se ha hecho nada. No se ha hecho nada porque al final, al final todo esto, o sea, los clubs lo que pueden hacer es, los clubs sin la ayuda de las fuerzas de seguridad, pueden hacer muy poco si no hay violencia dentro de su estadio. ¿Me explico? Entonces tienen, es solo, pero claro, quien tiene que impulsar eso no son los clubs tampoco, porque al final los clubs, es como ayer, ayer Barcelona tuvo una reunión de seguridad hasta la una de la mañana, hasta la una de la mañana. Y se ha enterado esta mañana por la prensa del hecho, claro. Francesc. Es un hecho que pasa afuera. Sí, creo que quieren hacerte, voy a pedir mucha brevedad, Manolo, por favor. Sí, hola Francesc, soy Manolo. No es cierto que los clubes tienen unos coordinadores de seguridad que deben de poner en conocimiento de las fuerzas policiales cada vez que el equipo se traslada, qué tipo de aficionados se trasladan, cuántos aficionados, y que según se ha destapado en las últimas fechas, esa coordinación no es tal entre esos coordinadores de seguridad y las fuerzas policiales. Bueno, lo que yo puedo conocer, por ejemplo, el campo del Barça, esto se hace, y el coordinador de seguridad es un señor externo, que es un experto en seguridad, que lo nombra Mossos de Escuadra en este caso, porque aquí en el régimen autonómico lo pone Mossos de Escuadra. Y eso se hace y se controla, pero, por ejemplo, ayer mismo, ayer mismo en el campo estaba el campo atestado de aficionados franceses mezclados con aficionados catalanes. ¿Por qué? Pues porque hoy en día comprar una entrada por internet es lo más fácil del mundo, por ejemplo. O cuando hay un desplazamiento, tú puedes controlar las entradas que tú repartes desde el club que te ha dado el equipo contrario, y las puedes hacer nominales y repartir apellas, todo el mundo sabe a dónde van las entradas, pero una vez que salen de ahí, hay muchos circuitos para entrar en un campo de fútbol, porque además es solo cuestión de dinero y que tengas una conexión internet. Francesc, ¿cómo me...? Entonces, ya digo, los... Sí, perdóname, es que tenemos un tiempo muy abreviado y quiero dar la palabra a Blas, que brevemente te quiero preguntar. Sí, no, Francesc, ¿no es cierto que todos los clubes no son iguales en cuanto al problema de la violencia? Y que son sobre todo los equipos a los que se agrede, las aficiones a los equipos a los que se agreden son catalanes y vascos. No se debería proteger específicamente a las aficiones, a los clubes y a la afición de los clubes vascos, que sabemos mucho de cómo se trata por ahí a este equipo, a los nuestros, a la Real y al Atleti, y a los equipos catalanes no debe concentrarse, porque al Elche no le pasan estas cosas. Claro, claro, pero esto forma parte un poco de esto que venimos hablando. Por ejemplo, ayer, para mí se vulneró un principio básico que marca la UEFA de, digamos, que había que embolsar a los seguidores franceses y salieron a la misma hora que el resto de los aficionados. Esto es un fallo de seguridad horroroso. Es decir, normalmente se retiene a los franceses durante 20 o media hora o al visitante a la espera que las zonas de salida del estadio queden libres y sobre todo, donde pasaron los hechos, es que si tú quieres que pase algo, solo tienes que dejar pasar a los seguidores visitantes en ese momento e irte tú para que pase cualquier cosa, porque ahí es lo fácil, ahí es lo fácil. Lo que sí, no quiero dejar de decir, aunque vayáis apretado el tiempo, que es que el fútbol no genera violencia. El fútbol, al contrario, genera, yo creo, una gran integración y un sentido brutal del compañerismo y de la amistad como se ve ahí en el campo y entre los jugadores y en las imágenes que se vieron en el túnel de vestuarios. Es decir, que tampoco no confundamos, digamos, lo que es la delincuencia que se puede asociar al fútbol o que aprovecha el fútbol con el fútbol. Eso sí me gustaría dejarlo claro. Pues se ha quedado claro por parte de Francesc Perarnau, que es subdirector del Mundo Deportivo. Moltes gracias, Francesc. Gracias a vosotros. Gracias, hasta pronto. Quiero que, sí, porque las últimas palabras de Francesc han generado también aquí un debate que quiero que expliquemos también a la gente. Violencia, fútbol. Francesc dice, no todo el fútbol es violencia, y ha definido lo que ha ocurrido, por ejemplo, con estas puñaladas o con el muerto del otro día, el hincha del Deport, como delincuencia. ¿Lo creéis vosotros? 902 540 541. Atentos a lo que vais a oír. Campos de fútbol. El pasado fin de semana. Y también vais a oír lo que se sigue gritando en contra de la memoria de Aitor Zabaleta. En los campos de fútbol. Son grabaciones. Vais a escucharlo. ¡Fútbol! 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 ¡Vascos! 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 ¡Hemos venido a puñalarnos y el resultado nos da igual! ¡Lucha el ánimo de puta! ¡Lucha el ánimo de puta! Bueno, subnormal, subnormal, Messi es subnormal, puta Barça, Frente Atlético Asesino, Vascos, hemos venido a cuchillaros y el resultado nos da igual. Son algunos de los gritos que todavía se siguen escuchando en campos de fútbol.